bienvenidos gente que se incorpora ahora gente que lo estáis viendo en youtube en diferido a este repaso sobre las ilustraciones sobre el arte de este señor de los anillos especial magic con ese crossover loquísimo del tales from middle earth que yo creo que ha satisfecho mucho las ansias que muchos teníamos de que ocurrirá por fin un crossover de este estilo después de cosas muy locas que se han anunciado como street fighter o warhammer 40.000 o doctor who por ejemplo el hecho de que por fin hayan dado el paso de adquirir ciertos derechos para poder sacar cositas del señor de los anillos en una edición muy concreta muy limitada en el espacio y en el tiempo pero que nos ha dejado unas ilustraciones que se nos va vale o sea se nos va se nos va muchísimo la olla y lo que tiene las cosas cuando se hacen bien de acuerdo lo que vais a ver ahora obviamente no hay nada de ya por aquí en medio o sea nos podemos olvidar de cualquier tipo de problemas con ellas y cosas parecidas lo único que suele haber algunos problemas de licencias porque a fin de cuentas todo esto pertenece al tolkien state y ha sido cedido de cierta manera para las interpretaciones que hagan los artistas para magic pero solamente en cierta medida porque hay derechos que no se les han concedido como por ejemplo no pueden enseñar wips no pueden enseñar procesos creativos vídeos o trabajos del cómo se ha estado haciendo esto pasos previos antes del arte final todo eso tiene un un poquito particular particular así que lo que vamos a ver son los productos finales ilustraciones finales y yo iré comentando cositas al respecto de cada una de estas cosas particularmente las ilustraciones que veamos y algún guiñito o alguna curiosidad que nos pueda otorgar el repaso de alguna de las ilustraciones si alguno queréis alguna situación en concreto algo que hayáis visto que os guste mucho alguna de las que yo enseñe algo que veáis vosotros que no haya visto yo interrumpid media se me cortáis la cabeza y ya está y punto que estamos aquí para ver cosas bonitas y deleitarnos con la ilustración una de las imágenes promocionales de las primeras imágenes además que se empezaron a ver de esta edición de magic fue una que por supuesto involucraba tanto al anillo como al gran protagonista de los anillos nuestro querido frodo bolson esta ilustración que la voy a enseñar ahora mismo se llama la llamada del anillo de call of the ring y fue una ya os digo de las primeras ilustraciones que se dieron cuando se tiseó esto a mediados creo si no recuerdo mal del año pasado finales del año pasado principios desde como muy tarde lo cierto es que estas ilustraciones llevan haciéndose desde hace algo más de dos años esto no es algo que haya ocurrido ahora de repente no les han dicho a los artistas de la noche a la mañana que me tienes que hacer aquí un áragón dos por dos por dos no 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 esto lleva algo más de dos años en en proceso así que cuando cuando veáis los artistas poner nba en sus en sus obras o en las fotografías de que has hecho durante último año nba es por todas partes que sepáis que la inmensa mayoría de todos esos nba son para proyectos que van a salir en el futuro pero en el futuro en un plazo considerable de tiempo o sea estas cosas no se hacen de un día para otro en el caso de maero sabéis perfectamente que llevo más de dos años y casi más de tres encargando ilustraciones haciendo ilustraciones así que imaginaos imaginaos cuando estamos en un proyecto que tiene pues creo que son cerca de 400 ilustraciones en la colección normal más otras tantas que hay en commander nos ponemos casi en 500 ilustraciones pues requieren tiempo requieren tiempo el autor de esta pedazo de ilustraciones sanato finstark es uno de los grandes grandísimos ilustradores que tiene y va a decir el ámbito with us of the coast pero la verdad es que la humanidad en general lleva muchos años muchos años trabajando para muy grandes compañías y obviamente para para wizards y tiene un estilo que es muy particular como podéis ver utiliza mucho los contrastes en formas bastante sencillas pero muy concretas a mí es es uno de los de los ilustradores que me parece más reconocible fácilmente cuando ves una ilustración y no sabes de quién es si es de anato finstark yo creo que es bastante sencillo que aciertes o sea que lo veas en el mundo y digas ah pues sí pues pues es sí 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 y os digo esta es la una de las primeras que se vio la llamada del la llamada del anillo creo que otra de las de las ilustraciones básicas de teaser creo que era una de marta nael pero luego luego veremos una cosita también de marta nael lo que pasa que más cerca del final en directo que el principio pero lo lo veremos también desde aquí obviamente un saludo y mi aprecio eterno y enorme a todos los ilustradores que van a salir nombrados aquí y alguno más con que no enseñemos la imagen hablaré también de él alguno de ellos ya lo sabe o sea hemos hablado en alguna ocasión y me gusta decirle a la gente las cosas que me gustan de lo que hacen porque creo que es algo positivo y a nadie le amarga que le digan una cosa bonita sobre las cosas que hace así que en este caso bueno anato finstark yo intenté contactar con él hace pues eso 34 años una cosa así no pudo ser porque no puedo ser pero eso no quita para que no considere que es uno de los artistas emblemáticos que tiene ahora mismo la fantasía ficción en el mundo como primera ilustración yo creo que no está mal para abrir para abrir boca tenemos a nuestro queridísimo frodo sujetando el anillo posición tentadora momento de de oscuridad momento tenso donde los haya y vamos a dar un pequeño un pequeño salto en el tiempo nos vamos a ir justo al final de la historia justo al final de la historia de los anillos quiero decir con la siguiente ilustración esta es una de las de estas decisiones que ha tenido que ha tenido with us o el equipo de dirección de arte de vuestras no sé quién ha sido el director de arte de esta campaña en concreto que ha sido el de introducir como variedad racial en todos los personajes son casi todos los personajes principales tanto de la comunidad del anillo como los señores de los niños en general una de ellas una de estas variaciones respecto al canon habitual ha sido introducir un aragorn de color un aragorn negro que está muy 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 bien hecho muy bien hecho muy buenas de nacho bienvenido al chado de primera vez por aquí bienvenidísimo se ha hecho como una opción de inclusividad a mí particularmente me parece bien para que la gente que no lo ha disfrutado por motivos x ahora lo disfrutes tenemos suficientes ilustraciones de aragorn canónicos o de los de siempre como para que esto no me suponga ningún problema pero dado que hay tantísima calidad en estas ilustraciones hay una parte de mí que es como me hubiera gustado ver a uno de los clásicos con este nivel de arte y cago en la leche pero no deja de ser exactamente el mismo personaje lo único que la elección artística ha ido en esta dirección genial a mí me parecen preciosos o sea una cosa no quita la otra bueno han puesto a los de gondor blancos o no o no también te digo si no recuerdo mal y en rágil creo que también es negro rojan entero juraría que también es de color pero bueno son ya os digo son son decisiones artísticas que me parecen en este caso me parecen curiosas y acertadas o sea la verdad es que me gustan o sea no 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 te voy a decir que no muy buena onda lo que bienvenido al chat como sea de los anillos no bueno como diría que él pues eso para gustos colores a mí no me no me molesta en particular me hubiera gustado porque el nivel de arte es brutal haber visto pues algo más en la línea clásica pero entiendo que no se haya hecho en línea clásica y a nivel comercial a nivel empresarial entiendo perfectamente que no se haya hecho en la línea clásica eso de cajón a nivel a nivel económico sabe perfectamente with us of the coast que la gente que compra su producto lo va a comprar igualmente que gente que no se sentía atraída por su producto por este tipo de motivos por motivos raciales o ideológicos pues puede tener un pequeño aliciente adicional para acercarse a su producto que de otra manera no tendría me parece inteligente no voy a decir lo contrario porque lo que decíamos acerca de la ilustración magali bilenef no sé cómo deciros un panteón divino de ilustradores en la actualidad magali sin duda está entre los principales y mayores emblemas que tiene el mundo de la ilustración estación de fantasía en este caso a escala mundial es una de esas autoras igual que ocurre igual que ocurría anteriormente con anato de instar que son muy fácilmente identificables que tiene una caridad alucinante y que son obviamente paragones del arte a día de hoy con un poco de suerte un poco de suerte si no he entendido mal tendré que volver a hablar con ella es muy posible que a finales de este verano tengáis una entrevista de esta maravilla de artista con nuestra querida alia no sé cuándo será vale o sea no sé cuándo ocurrirá sé lo mismo que vosotros es lo que he visto yo solamente le he escrito al y antes cuando lo he visto en twitter me lo ha señalado me lo ha señalado sandra me ha dicho mira mira lo que está ocurriendo aquí yo le escrito a alia para para felicitarle porque me parece una entrevistada así si la consigue porque es en el evento que va a celebrar en mágica en julio a finales de julio y la respuesta de él ha sido un quedo jiji jiji con mucha malignidad así que ellos yo se encomiendo la labor de llevarle los parabienes del canal a beatriz cuando esto ocurra que yo espero que ocurra más pronto que tarde y además estaré por allí por el chat para babear muy fuerte si la magicón de barcelona si si a finales de julio creo que es el fin de semana del 30 una cosa así más o menos vale y la estación vamos a seguir andando un poquito en en aragón tengo dos ilustraciones más de de aragón porque me parece muy curioso como el mismo personaje es visto por diferentes artistas en este caso tenemos el señor choy yo no tenía el gusto de conocer a este artista y cuando vi esta ilustración dije dónde he estado metido los últimos 15 años que no conocía quién es esta persona en fin fijaos lo que digo voy a quitar las me quitar las cenefas para que lo podáis ver en condiciones yo ya he hecho hoy si lo he pronunciado mal lo siento infinito no tengo ni idea de cómo pronunciar cualquier nombre que vaya más allá de los urales es defecto cultural lo lamento me parece un diseñazo me parece una ejecución brutal la calidad de las texturas la calidad de la piel el pelo no conocía este señor y desde luego ha entrado muy alto en el mito de ilustradores o sea os lo puedo decir y os lo digo pero pero muy fuerte muy fuerte a ver a ver a ver que os leo a ella que el que no esté entrado ya no está incluido si lo sé lo sé lo sé a mí me hubiera gustado ir nos coincide con un viaje que no va a ocurrir o sea no va a ocurrir el que podamos pasarnos por aquí pero bueno hubiera molado no te voy a decir que no hubiera estado muy guay pero efectivamente bueno decisiones decisiones económicas decisiones de evento no sabemos que habrá detrás de todo esto dependerá seguramente de quien organice de quien sea dueño de las instalaciones son muchas cosas a tener en cuenta pero si es un gesto que seguramente se podría haber mejorado de alguna manera para que resultara más atractivo que el que el evento principal no esté incluido dentro del precio de la entrada deja como regustillo no pero bueno que le vamos a hacer bien voy a volver a poner las tenefas porque nos vamos de excursión de nuevo con nuestro querido aragón para presentaros otro artista que a mí me flipa me flipa no voy a contar con él para para maheron porque su estilo no entra dentro de lo que yo entiendo que sería propio de maheron pero me parece una auténtica burrada lo que hace este hombre y es dominic mayer vamos a ver muchas cartas de dominic mayer vamos a ver muchas cartas de anato finstark porque aparte de porque por elección propia por gusto propio me encantan porque se han encargado hacer la práctica totalidad de las ilustraciones alternativas para las cartas del señor de los anillos de esta edición como bien sabéis muchas de las cartas del señor de los anillos y de cualquier edición de mayer cualquiera de las múltiples iteraciones que tiene el jugador de los años tiene distintas ilustraciones en algunas ocasiones dependiendo de su rareza o en otras simplemente por aportar arte distinto igual que algunas son foil otras no lo son pues en este caso hay muchos artes que son alternativos a los estándares normales de las cartas aragón de united es una carta normal en el que sale el aragón que hemos estado viendo hasta ahora de hecho sale sale luchando en la batalla del pelenor si no recuerdo mal pero también la tenemos con esta variante fantástico es quedarse cortos ya a mí esto me parece me parece una maravilla voy a hacer los zoom para que la podáis ver con más detalle aún porque como las como las normas nos dan un poco igual las reglas me dan un poquito igual que en este canal no se sabe de mágica así que no vamos a ponernos a hablar de normas vamos a ver la ilustración que es lo que nos que es lo que nos llama cómo se puede conseguir tanto tanta sensación de en este caso de sacrificio de desesperación de concentración con tan poquito o sea me parece me parece una cosa loquísimo loquísimo correcto atila correcto tenemos en cuenta más vale voy a comentar una cosa de mecánica que se ha introducido en esta en esta edición porque obviamente tenía mucha mucho sentido hacerlo que es la tentación del anillo el anillo te tienta en algunas circunstancias como una mecánica adicional en algunas cartas y efectivamente este tipo de ilustraciones se han encargado para reflejar esos momentos de tentación para cada uno de los de los personajes creo que vamos a ver casi todas y no todas las tentaciones de los grandes personajes de la comunidad del anillo creo me parece que por lo menos tuve eso en cuenta si me equivocado pues oye no creo pero vale ahora sí vamos a hacer un cambio de registro de nuevo volvemos al artista que ya hemos visto pero cambiamos totalmente de registro porque nos vamos a ver un hermosísimo balrog de nuevo obra de magali violenez yo creo que esta edición es una de las que más abusado de determinados artistas creo que es la primera edición en la que veo que hay tantas ilustraciones de un número concreto de artistas para cubrir un amplio espectro de personajes de situaciones y de lugares me parece un muy buen uso de las capacidades de los artistas y me parece fantástico ver como cada uno de estos artistas es capaz de hacer cosas tan distintas a fin de cuentas dentro de la misma habitación o con los mismos personajes hemos visto el áragorn de vilenef y ahora estamos viendo un gandalf de espaldas enfrentándose al balrog de moria también con un grado de detalle que es pues eso pues eso magali vilenef que vamos a decir vamos de nuevo con estas con estas sesiones de de tentación y nos vamos con boromir boromir de nuevo mostrado en en ese momento de de pasarlo francamente mal cuando es tentado por el anillo para intentar arrebatárselo a a frodo voy a de nuevo enseñaros lo en en grande porque me parece me parece una auténtica fantasía la manera en la que se ha traído de nuevo creo que de nuevo vuelva a ser anato finstar es lo que decía en todas las cartas de tentación salvo dos o tres y y porque estoy hablando de cabeza o sea yo solamente recuerdo una seguro han sido ilustradas o bien por dominic mayer o bien por anato finstar por cualquiera de los dos son muchas cartas de tentaciones muchas cartas de tentación vale aquí tenemos la carta de eowyn por crey elliot derrotando a la criatura la de del rey brujo de amar eso en la estación bastante grande luego es algo que se suele hacer muy muy acostumbradamente que es reducir el tamaño de la ilustración para adecuarlo al tamaño de la carta entonces lo que se hace es recortar luego veremos al final del todo algunas de estas macro ilustraciones y veréis a qué me refiero porque la separación está muy bien hecha y como os podéis imaginar pues otra otra pedazo de ilustración con ese giro racial que comentábamos que comentábamos antes también sigue apareciendo pues una elección interesante cuanto menos y en este caso bastante explosivo el rey brujo hay detrás de fondo pasamos al momento de tentación yo creo que el momento de tentación más importante de todos los señores de los anillos que es el de frodo el momento en el que frodo termina por sucumbir a la tentación del anillo justo antes de lanzarlo al monte del destino y aquí tenemos esta pedazo de ilustración de nuevo de dominic mayer como decíamos antes vuelvo a hacerla grande para que lo veáis vemos ahí la silueta de sauron detrás de frodo sujetando el anillo ese doble anillo para que lo veamos aún más grande todavía y de una una paleta de colores sumamente limitada sumamente limitada unas sombras unos contrastes muy fuertes y nada de sea es que no hay no hay ninguna forma concreta fácilmente renderizada no 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 es es plasmado tal cual me parece una auténtica burrada que se consiga transmitir tantísimo con entre comillas tampoco aquí el trabajo que hay aquí es es alucinante pero claro si el reflejo de sauron en el agua o como si fuese una sombra disforme por detrás mientras frodo cede a la tentación del anillo me parece un además una visión por parte del artista muy bonita muy difícil de poner en práctica y que si esto lo hubiéramos visto tal cual en la trilogía del señor de los anillos lo hubiéramos entendido como arte visual como un momento muy importante muy bien transmitido igual que se transmite aquí igual que vemos los fogonazos de ese de ese ojos impárpado en la película del señor de los anillos particularmente bueno cada vez que frodo sufre un poco la tentación del anillo pero mientras más cerca está de de sauron y de y del monte del destino pues más se acrecienta esa sensación de permanentemente vigilado que es como tener la gran sombra de sauron detrás me parece una muy buena implementación de una idea de un concepto que hemos leído y visto en las películas una y mil veces todos entonces a nadie le extraña verlo así y de hecho resulta sumamente evocador como evocador resulta también ver la tentación de galadriel en ese ese momento ese arrebato de en el lugar del señor oscuro pondrás una reina no oscura pero si temible pues es tal cual lo que podríamos imaginarnos voy a hacer otra vez la imagen grande para que la veáis con más detalle porque vuelve a ser una auténtica pasada de ilustración sí sí el momento de la película es extraordinario y aquí está está plasmado de una manera más absoluta debo ya os digo de nuevo vuelve a ser anto finstark y utilizando de nuevo también una paleta de colores muy limitada sabemos blancos turquesas verde negro y el anillo en un amarillo refulgente en un dorado que quede claro que está ahí pero por lo demás la paleta de colores entera ha recorrido todo el espectro desde el negro verdoso hasta el azul turquesa y ya está pero no vamos a ver nada que desentone con esa gama cromática y de nuevo formas muy etéreas no especialmente definidas nada renderizado y aún así lo que transmite es apoteósico o sea es tal cual la escena de la película pero vista en un arte estático que yo creo que es más difícil de transmitir ese tipo de de arranque de poder en una ilustración y me parece que además en una ilustración vale esto es así yo creo que es francamente maravillosa vale vamos a hacer un cambio cambio de aires totalmente nos vamos a dimitri burmak uno de los también más recurridos artistas de with us of the coast con esta celebración de gandalf en la fiesta de cumpleaños de bilbo con los fuegos artificiales con toda la comunidad de hobbits detrás de nuevo cambio elección en la elección racial de gandalf vemos un gandalf con cierto rasgos orientales también se dejó ver anteriormente también por ejemplo muy en la línea de with us of the coast con fit van el personaje de fit van también mantiene unos rasgos muy similares a este a este gandalf supongo que será elección de los directores de arte de ambos proyectos pero en fit van stress serios dragons creo que además ha salido recientemente en castellano todas las apariciones de fit van mantienen un perfil sumamente parecido a este grande lo cual no me extraña porque me imagino que habrán tenido un desarrollo en el tiempo similar y que habrán compartido tiempo de desarrollo casi casi con total seguridad otro motivo más para saber que se estaban haciendo estas cosas y estaban haciendo así a diferencia de todas las cartas que hemos visto hasta ahora de estos de estos artes tentadores como podéis ver claramente la elección de colores es muy distinta el ambiente que intenta reflejar es muy distinto el humor es muy diferente todo nos lleva de una manera muy obvia en una dirección total y completamente opuesta a lo que hemos visto hasta ahora en las cartas de tentación de anato finstark y de dominic mayer esto es bonito este es evocadoramente bonito me siento parte de esa fiesta bueno a ver si claro por supuesto me siento parte de esa fiesta creo que es un detalle muy bonito la la puesta en escena de esta desde ilustración que además contrasta muchísimo con esta otra ilustración de nuevo de dominic mayer vamos a hacer lo mismo de nuevo ponemos en en grandote este retorno de gandalf como gandalf el blanco lo mismo que decíamos antes una gama cromática muy concreta una paleta de color muy concreta con un esquema sencillísimo son son siluetas no hay un renderizado no hay nada que vaya al detalle es conciso concreto y efectista al 2000 por cien de nuevo me vuelve a aparecer un gran éxito por parte de del equipo de dirección pegamos un pequeño cambio pequeño solo pequeño porque seguimos con estas cartas de de finstark y mayer y vamos con nuestro querido por lo menos mío gimli el contador de muertes es la carta de enano que más me ha gustado desde que existe magic de gathering y ojo que la que veremos después como parte de la batalla de los campos de pelennor es muy bonita también pero es que esta imagen me parece buenísima buenísimo se me nota no el enano que llevo dentro pese a las pintas hobbit se me nota el enanete interior de nuevo las de dominic mayer la carta como tal no sé si será jugable o no a mí me parece una carta muy bonita sigue siendo roja además en la estela de lo que han sido los enanos siempre y la elección de colores es enano metal negro es así enano metal negro rojo y un poco de niebla por aquí amarillita pero pero esto nos da un poco igual muy buenas oscar has nota has notado la llamada de los enanos estamos disfrutando un poco del arte del señor de los anillos de la nueva edición de magic y en concreto la estábamos hablando de dominic mayer que es el artista detrás de este de este gimli contador de muertos en una carta como ha dicho atila antes en el chat que representa pues uno de los momentos de tentación o de debilidad de cada uno de los grandes personajes de la compañía del anillo del señor de los anillos en general que parece una elección yo digo bárbara que no tiene nada que ver además con el estilo de arte normal de las cartas como por ejemplo en la siguiente que vamos a ver que es gollum la representación básica estándar de gollum por lorenzo mastroian y también uno de los clásicos de ambiente with us of the coast creo que ha trabajado para algún producto de pathfinder creo me estoy pillando un poco los dedos pero creo que sí y de nuevo lo que vemos aquí es una gama cromática muy concreta que ya queda automáticamente ligada a este personaje cada vez que vayamos a ver este personaje en alguna aparición en alguna carta lo vamos a ver siempre asociado a una misma variedad cromática a un espectro cromático muy concreto que ayuda a identificar que las ilustraciones de este personaje independientemente de quién sea el autor porque como obviamente los personajes se repiten situaciones en cartas y en momentos concretos de toda la historia y de toda la saga de cartas vamos a ver ilustrados a los mismos personajes por diferentes autores varias veces el hecho de que nos encontremos esté aquí por ejemplo no quita para que luego veamos al mismo gollum ilustrado por por ejemplo anato finstark igual que hemos visto el aragón de milen efe y hemos visto también el aragón de mayer es algo que se ha hecho siempre y que obviamente se va a seguir haciendo porque es muy importante es muy importante mantener un como decir un esquema cromático que permite identificar fácilmente las cartas y al mismo tiempo aportar un poco de variedad para que no sean siempre lo mismo porque entonces a los que coleccionamos cartas solamente porque son bonitas pues no nos llamarían para nada cambio de tercio volvemos de nuevo a estas tentaciones loquísimas estoy por deciros que le doy un minipunto al que me recuerde cuál es ese momento de tentación o de debilidad de nuestro querido legolas de nuevo dominic mayer por cierto si no habéis visto muy buenas y saco ya estamos aquí bienvenido tío a ver quién sabe decirme porque yo no lo sé yo no lo sé cuál es el momento de tentación que tiene legolas o sea de debilidad sí pero me pasa igual que con gimli o sea de debilidad cuando miras ojos aquí no puedo decirle la verdad al labio normal 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 quién no se enamoraría de semejante barba no pero bromas aparte un momento de debilidad por lo menos en las películas tenemos claro cuando cuando le puede la desidia y ve que van a morir todos en el abismo de helm y se viene abajo muy abajo momentos de gimli pues seguramente al principio antes de antes de congeniar con el resto de la comunidad pero momentos de tentación de alguno de los dos tú crees que la tentación es volver al bosque negro teniendo en cuenta su relación con su padre tampoco sé ya hasta qué punto puede ser puede ser para gimli obviamente sí efectivamente es moria sí efectivamente efectivamente sí es un momento de mayor caída en su particular viaje del héroe es un momento más bajo sin duda es descubrir la tumba de valin en moria pero tentación como tal recuperar moria sí pero no vemos en ningún momento desde luego en las películas no en los libros hace bastante que los leí por no decir mucho pero no vemos un momento como puede ocurrir con con gandalf cuando le tiembla la voz cuando frodo se lo se lo ofrece al principio de la comunidad del anillo con aragón cuando tiene que vencer a los susurros de del anillo para cerrarle la mano a frodo decirle no no llévalo tú hubiera seguido hasta el final pero es tu carga no puedo yo no puedo llevar esto son momentos muy claros de tentación que no recuerdo que tengan los demás si no está está bien traído y saco no te preocupes porque él eh hablar también de los momentos de debilidad si es importante que sí que los sí que los tiene así que tiene sus sus fallas pero la tentación tú crees oscar que la tentación de gimli es es galadriel a ver sí pero es que sigo sin ver sigo sin ver las artes del anillo en esa tentación conste que la historia de gimli y galadriel a mi me parece se enamora perdidamente de una figura a la que odia puede ser puede ser pero es que me sale el enano que llevo dentro no puede ser pero es que a galadriel también le hace cosquillicas en el estómago al enano porque si no no le regalas tres cabellos técnicamente el frame aunque sea el anillo son momentos de debilidad puede iba a decir puede que al principio supongo cuando están cuando comienzan las discusiones en el concilio de elrond si es verdad que además el que levanta la voz el primero es gimli como buen enano antes muerto que vela el anillo en manos de un elfo pero si es verdad que más allá de ese momento yo creo que no hay ningún otro ejemplo claro de tentación del anillo de llévame contigo creo que no loco con mary con pippin ni me lo planteo o sea hay momentos de debilidad de hecho luego veremos las cartas pero no hay no hay momento de tentación por parte del anillo y de hecho por hacia sam creo que hay un momento en la película en el retorno del rey en el que si que vemos un pequeño atisbo pero aún así es muy leve lo cual está bien traído porque a fin de cuentas es un hobbit pero si que es por lo menos si que se ve algo pero enanos y y el foos es más complicado cuyos fíjate no me había puesto a pensar en ello hasta hasta ahora me gusta mucho lo de Galadriel y Gimli yo no sé cuántas veces ha repetido esa esa escena además es la versión extendida porque creo que en la versión normal de la película no recuerdo es que hace mucho que no veo la normal o sea si veo la extendida no recuerdo si llega a explicarse cuando Legolas le pregunta a Gimli que que le pediste a a la dama Galadriel creo que no le dice a a Frodo toma la luz de Arendil y a Sam la cuerda no te quedan más espadas chulas chulas y brillantes pero creo que no sale ni ni el regalo de Legolas ni el regalo de Gimli creo que sale en la versión normal de la película igual me estoy colando pero creo recordar que no creo recordar el meme del palos mágico es que pobre mío pobre Sam que luego le viene muy bien pero de entrada escuece ¿no? las galletas una galletita chavales venga al campo aquí tenemos las ilustraciones como decir normales de Merry y de Pippin escudero de Rohan y guardián de la ciudadela de Thomas Duket y Bartholomew Geier no tengo el gusto de conocer a ninguno de los dos artistas no había visto nada suyo hasta esta edición me han gustado mucho y me me ha hecho especial ilusión que hayan sabido compaginar tan bien los colores de de lo que es los colores de Magic de siempre con las distintas facciones y personalidades de del Señor de los Anillos o sea me parece francamente chulo y y y tenemos la la otra versión que me parecen dos ilustraciones me parecen dos dos pepinos uno de cada una más uno de Anato Finstark y otro de Dominic Mayer si no me equivoco si no lo estoy viendo mal Pippin es de Finstark efectivamente voy a hacerlo grande pero no puedo hacerlo demasiado grande porque se dejan de ver vale ahí estamos vosotros habéis visto que me voy a quitar hasta me voy a quitar la cabeza vosotros habéis visto que maravilla o sea la ilustración de Mary la ilustración de Mary señores lo que se ve tras Pippin es la pira donde se está quemando vivo Denethor es que es que es brutal o sea lo que han hecho estos señores en particular con estas dos cartas madre mía madre mía es que me voy a volver a poner la cámara solamente para hacer la primera ilustración que vi cuando ya empezaron a enseñar los spoilers de la edición ya más allá de las presentaciones primeras y tal fue precisamente esa de Mary la de escudero de escudero de roja si no fue la primera fue de las primeras de Dominic Mayer que yo vi y dije pero señores o sea pero vamos a ver pero vamos a ver que es esto o sea puede ser el Palantir puede ser el Palantir lo que pasa que está ardiendo eso es una pira funeraria creo que es la muerte de la muerte de Denethor o la la visión de la muerte que Denethor quería y que al final no tiene pero si puede ser el Palantir o sea no me extrañaría y me parecería muy lógico que fuera el Palantir desde luego si tiene una arte si tiene un aire al Dragon Age si 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 supongo que el rojo a mi me recuerda a las ilustraciones a las ilustraciones que no al juego así de lo diré Banner Saga el videojuego Banner Saga por las telas rojas y demás creo que me resulta muy evocador porque me recuerda yo pero si es verdad que tanto los caballos como el contraste si que trae mucho Dragon Age a la cabeza si es cierto muy bien visto si me gusta eh señores señores el rey el rey si no nos había dado miedo ya el rey me mola me mola Dragon Age me mola Dragon Age de hecho tengo las tres cajas de juego de Dragon Age las tres cajas de juego físico de juego de rol de creo de videojuego me pasé los dos primeros si no recuerdo mal pero hace telita tenemos que hablar mucho de acuerdo pero hace un montón hace muchísimo no la ilustración de la carta luego no queda tan épica la verdad pero hay varias hay varias ilustraciones de rey brujo estas de anato finstar de nuevo hay otras tantas ojito ojito hay otra de no me acuerdo ahora mismo del nombre y me está dando muchísima rabia pero os lo digo Tyler Jackasson Tyler Jackasson hay otra hay otra ilustración del rey brujo y por lo menos otras dos o tres más cada una de un de un artista distinto es una burrada o sea en fin creo que se está notando que ese ilustrador me gusta mucho pero bueno vamos a pasar de una cosa súper oscura súper tenebrosa súper horrible y espantosa a una cosa súper cuqui súper bonica obra de Katerina Burmak no puede ser más bucólico no puede ser más bonita esta ilustración sinceramente me voy a quitar hasta alrededor de la vamos a poner ahí directamente a lo bruto que se note que está en calidad bien mirad que cosa más bonita por favor Sansa Gamgee con sus pequeñines es preciosa o sea es una de las ilustraciones bonitas bonitas a rabiar esa te ha tocado esa te ha salido o sea me parece súper bonita súper bonita y la rosita cotón que me salió a mí en el en el sobre también es muy bonita y Katerina Burmak que es otra otra de las grandes artistas recurrentes de Wizards of the Coast para todo material que sacan y en particular para material magic muy 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 acostumbrada y no por ello menos buena y de algo bonito pues nos vamos a algo tenso algo tenso Saruman de muchos colores una vez ya se ha se ha quitado la máscara de falsa bondad por Alexander Mokov no sabía nada de este hombre me ha dejado para ti difuso cuando vi la ilustración el otro día si vais a su a su a su porfolio lo flipáis en colores también te salió pero bueno deja de monopolizar las cartas bonitas como si hubiera alguna fea es muy 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 bueno muy bueno muy bueno y vamos se ve a la legua que es Saruman muchas veces hay muchos autores a los que es difícil reconocerles una ilustración cuando están tratando con magos de este estilo típico mago barba blanca viejo que es como el gran estándar de magos yo creo que a alguien que solamente que conozca el señor de los anillos pero que no lo haya visto nunca tú le plantas esta ilustración delante y sabe perfectamente que se trata de Saruman si 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 la cantidad el presupuesto que ha desarrollado que ha destinado Wizards of the Coast para esta edición de Magic solo por curiosidad me gustaría saberlo porque es una auténtica salvajada de verdad es una auténtica salvajada porque muchas veces hemos dicho yo me incluyo que las las ediciones de Cartas Magic tenían muchas cartas que eran un poco más de relleno en cuanto al arte porque estaban subpar en relación a grandes cartas de la edición se me hace muy difícil encontrar una carta fea en esta edición y ya no objetivamente fea sino simplemente que diga a mi esta no me gusta ostras y son muchas que son 500 cartazas entre Commander y colección normal que son muchas ilustraciones y muchos ilustradores que serán más de 20 más de 30 y más de no sé si de 50 pero son muchos ilustradores es una auténtica burrada luego una ilustración que a mi me llamó mucho la atención y que la he puesto solamente por curiosidad y por que está relacionada con cositas que ahora comentaré es esta carta que además es un arte extendido es una tierra no tiene más no es un personaje ni nada de Calder Moore también alguien de que no conocía pero me parece que he hecho un trabajo sensacional además me atrevería a decir que en tradicional en soporte tradicional que esto está hecho con con óleos o con o con Watch con Watch me atrevería y creo que no me equivoco son unos unos túmulos como podéis ver hay unos espectros en la parte de abajo a mi esta carta me gusta particularmente aparte de porque creo que el arte es francamente bueno y muy original o sea es algo que te salta a la vista muy rápido cuando estás pasando cartas porque de repente ves esto que no tienen absolutamente nada que ver con el resto del arte y encima está bien hecha me gusta especialmente porque atención spoiler me voy a llevar a los queridos participantes de la partida de mañana de la sombra de Angmar a un lugar muy parecido a este a disfrutar de las atenciones de los tumularios así que me llamó mucho la atención cuando la vi y dije tengo que incluirla porque es original porque es bonita y porque además pues tiene temita además tiene temita vale no podíamos no podíamos acercarnos al final del repaso todavía quedan unas cuantas pero bueno sin enseñar a nuestro querido Sauron en este caso en su momento más bajo porque yo creo que es justo cuando está siendo destruido en este de la actuación que además que además perdón por el petardazo al micrófono pero que además que considero que es importante ya no es que sea de Antofinstar ya no es que sea de Dominic Mayer es que es de los dos es una carta diseñada y dibujada por los dos creo que la única además que ha sido hecha en conjunto por los dos lo cual lo cual me vuelve a parecer una auténtica fantasía pero fantasía no sé a quien se le ocurrió la maravillosa idea pero de verdad fue ideaza ideaza y obviamente como lo vamos a sacar así pues lo vamos a sacar también bonito por Kieran Janer también otro clásico de Wizards con una representación con un arte con un estilo muy concreto que además no tiene demasiado que ver con el Sauron que conocemos de las películas de Señor de los Anillos sino que tira un poquito más en la dirección de la boca de Sauron que vimos en la versión extendida del Retorno del Rey y aún así de nuevo vuelve a ser fácilmente identificable pese a que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora y además efectivamente como bien dice Attila con los tres dedos cortados que se mantienen en todas las cartas menos aquella que representa un Sauron precaída me parece también un detalle de arte de estilo y de de una elegancia brutal vamos vale vamos a empezar han metido batallas han metido batallas creo que han metido batallas y han metido sagas batallas no sagas seguro ah las de Epirexia no me parece que esas no pero sagas si que me llamó mucho la atención por cierto que me gustan mucho vale no hay batallas solo sagas vale las sagas me parecieron muy bonitas también lo que pasa que es un arte un poco más concreto y no no tiene la como decirlo ya no es tan novedoso como cuando salió o cuando lo vimos con más concreción en Banheim ahí si que llamaba más la atención vale os voy a traer la fiesta de Bilbo de Livia Prima de nuevo colorido de nuevo Hobbits dándolo todo a topísimo con un Gandalf de fondo con los fuegos artificiales y vamos a hacer una cosa muy curiosa que es ver como esto se transforma en seis cartas distintas es de las primeras veces no sé si la primera creo que no pero si de las primeras veces que en un set se hace este tipo de composición panorámica gigantesca y después se recorta para sacar distintas cartas se ha hecho con otras se ha hecho con se ha hecho con más pero creo que nunca con tantas como vais a ver después vale lo dejo ahí mira la Lobelia ahí arriba saco Villabolson si tenéis la caja de iniciación del anillo único podéis jugar como Lobelia si queréis si queréis ser esa persona vale ¿qué pasa? que no hay carta de batalla pero tenemos esto señoras y señores tenemos esta maravilla de Tyler Jacobson no sé qué tamaño tiene esto no sé qué tamaño tiene esto pero tiene que ser una exageración de varios metros que se convierte además en esta fantasía de cartas voy a quitarme yo voy a quitarle el chat voy a quitar las cenefas qué gozada es esta por favor qué fantasía es esta que venga alguien y me lo explique vosotros vosotros os imagináis el nivel de definición que tiene que tener esto en píxeles en puntos de color por píxel para que esto quede bien sean todas estas cartas y siga siendo una pieza mural que mole tantísimo con esto te forras un salón esto es una burrada o sea es que no tiene sentido lo que ha hecho aquí no tiene sentido mira que este señor se dedica a hacer burradas de este estilo pero pero es que esto es o sea es lo más bruto que he visto yo en una carta de señores de los anillos en la vida en la vidísima y como cronológicamente nos estamos acercando al final ahora sí que sí vamos a enseñar otra de estas cartas macro cartas murales donde por fin además vamos a ver un anillo único este pequeño mural en comparación con lo anterior es de Marta Nael desde aquí también un saludo enormérrimo ojalá también la veamos en el canal de Alia en una entrevista si no intentaré mover cosillas yo también para ver si me la puedo traer un día a un directo porque menuda locura también de artista y aquí tenemos como podéis ver pues cuatro cartas el anillo único Sam Frodo Frodo nueve dedos ya y nuestro querido Gollum a punto de conseguir el anillo por última vez en su vida son una burrada estas ediciones de cartas estos murales o estos conjuntos de cartas me parecen una yo que sé es que no sé ni cómo calificarlo me quedo sin calificativos me parece una una maravilla y bueno no podíamos terminar sin enseñar la carta la carta del anillo único el anillo único 0-1 0-1 no hay más sólo va a haber una sobres de colección puede que en alguna de promoción sólo en inglés sólo existe una carta el que menos ha ofrecido ha ofrecido 100.000 dólares por ella los que más ha ofrecido han ofrecido a día de hoy es un millón de dólares por la carta original entre 100.000 dólares y un millón de dólares gordos por una carta de Magic atrás quedaron los Black Lotus a 25.000 o a 2.000 o a 3.000 o a 5.000 nos encontramos con una carta cuyo precio de mercado supera mínimo los 100.000 eurazos porque obviamente sólo hay una 2.000 en Valencia madre mía madre mía madre mía madre de Dios pues ya os digo solamente hay una y solamente en sobres ingleses de colección de los que cuestan 16 euros cada sobre ¿vale? colectors ingleses sólo sólo ahí si queréis echar la lotería es una lotería cara pero si toca ha tocado obviamente ya se han desmantelado chorro por 200 personas que han estado intentando colar de estas cartas falsas como era de esperar hay un montón de gente intentando hacer su agosto estimando a la gente aquí tenéis el dónde se puede conseguir cómo cuándo y por qué se puede conseguir por si alguien quiere echarle un tiento ahí lo veis en un bundle de los de los de regalo o en los packs de colección los colectors los sobres de colección solamente en inglés obviamente y son los únicos sitios donde puede que se encuentre esta carta mientras que las demás pues ahí veis dónde pueden estar la de la de marta nael la podemos encontrar en todas partes menos en los draft y set en los packs normales en todos los gordos se pueden encontrar la normal del set que es la primera se puede encontrar en todas partes y la que tiene el arte extendido solamente en gif collector y collector de cualquier otro idioma que no sea en inglés has visto los sol ring en referencia a los anillos que regaló sauron no sé no sé si he visto la ilustración la verdad o sea lo he leído en algún momento pero no sé si he visto la ilustración que es en referencia a los anillos de los de los elfos de los humanos o algo no he llegado no he llegado a ver pues hasta aquí el maravilloso repaso que quería darle yo hoy a las ilustraciones de este set de el señor de los anillos relatos o leyendas de la tierra media este crossover especial de magic de gathering efectivamente 300 de los elfos 700 de los hombres son los otros anillos no tan únicos que habrá en el set si quieres echar un ojo al arte buscad en google que seguramente haya alguien a quien ya haya tocado alguno de estos que son más de uno y como os he dicho al principio hasta aquí el pequeño repaso esta retrospectiva sobre el arte de esta edición sin duda para mí sin duda la edición más artística o la que ha puesto más atención al detalle artístico de todas las que hemos conocido hasta ahora de magic de gathering el arte de el arte